¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y en el video de hoy les quiero compartir mis usos favoritos del aceite de oliva. Ya tengo muchos videos de este estilo, tengo aceite de coco, de agua de rosas, de aloe vera, de hielo. Y me encanta compartirlo con ustedes porque son productos o cosas que ustedes tienen en su casa, productos naturales, pueden sacarles literal el jugo para aprovecharlos para sus rutinas de belleza. Así que sin hablar tanto, empecemos el video. Por lo general, el aceite de oliva siempre está ahí en la alacena, lo utilizamos para cocinar. La verdad yo nunca le había dado un uso como para belleza, para mi rutina de belleza, hasta que empecé a investigar ciertas cosas y me enamoré, así que les voy a mostrar mis favoritos. La idea es que ustedes consigan aceite de oliva extra virgen porque es más puro y si lo van a utilizar en su cuerpo o en su rostro, va a dar más resultado. Entonces consigan uno que diga extra virgen. Algo que deben saber es que el aceite de oliva es rico en vitamina E, tiene propiedades antiinflamatorias y tiene antioxidantes. El primer uso que pueden darle es para fortalecer sus uñas y para hidratar las cutículas. No sé si les pasa que se aplican el esmalte o se arreglan las uñas en la peluquería y pasan los días y les empiezan a salir cueritos o las uñas están muy débiles. Entonces lo único que deben hacer si tienen las uñas de esta forma es aplicar un poquito de aceite de oliva en todos los dedos o pues en la parte de las uñas y lo dejan ahí todo el día. Pueden hacerlo todos los días porque finalmente es una hidratante que les va a ayudar a mantener sus manos súper suaves. Entonces no tienen ninguna ciencia, sencillamente frótenle sus dedos y sus cutículas van a estar súper sanas y las uñas fortalecidas. Lo segundo, creo que ya lo he repetido en todos los videos donde hablo de aceite pero pues realmente todos los aceites hidratan y hay que decirlo. Entonces si ustedes tienen la piel súper seca, yo digamos tengo las manos súper secas en estas partes de acá, siempre tengo que estarme aplicando crema, mis rodillas, mis codos, mejor dicho, la seca, me dicen la seca, mentira. Entonces si sufren de resequedad en ciertas áreas de su cuerpo, buenísimo que apliquen aceite de oliva directamente si de pronto no les da como mucho estrés estar grasosas o si de pronto no lo quieren hacer directo, le aplican unas gotas a su crema hidratante y hacen lo mismo. Esto les va a ayudar a estar hidratadas durante más tiempo, a que la piel se vea más sana, la textura de la piel cambia completamente. Yo lo recomiendo hacer directo, es decir, cogen el aceite así, en gotas y lo aplican en las manos, en los codos y ya está. Pero ustedes pueden hacerlo como quieran. El tercer uso, de pronto ya lo han escuchado porque es muy común y es utilizar unas gotas de aceite de oliva cuando vayan a lavar sus brochas de maquillaje o sus esponjitas. La idea es que utilicen un jabón normal para lavar sus brochas, el que utilicen siempre y le añadan unas gotas de aceite de oliva y esto va a limpiar profundamente la suciedad, el maquillaje, el exceso de base, todo lo que haya en las brochas. Y aparte de todo las va a dejar súper suavecitas, no les va a dañar la textura. Entonces este truco es buenísimo para las brochas del maquillaje. El cuarto uso les va a servir a todas mis amigas que no les gusta gastar en tratamientos carísimos para el pelo o no tienen tiempo para eso. El aceite de oliva les va a hidratar un montón el pelo. Si sufren de puntas secas, si el pelo está sin movimiento, si está sin brillo, si está horroroso, lo único que hacen es un día antes de lavarse el pelo, aplican de medios a puntas aceite de oliva, bastante, que quede bien lleno el pelo. Recogen todo el pelo o pueden poner un trapito en su almohada para no ensuciarla y al otro día lavan normal con shampoo y ustedes no saben cómo les va a quedar el pelo de hidratado. Así que inténtenlo y me cuentan cómo les va. El quinto uso también es para el pelo. Y si de pronto ustedes dicen como no que vas a dormir con aceite en la cabeza, ni loca, esta vida está loca, pueden hacerlo media hora antes de lavarse el pelo. Es decir, como un tratamiento pre-shampoo que incluso también les va a ayudar a disminuir la caspa si tienen caspa. Como tiene antioxidantes y vitamina E, esto va a ayudar a disminuir la irritación del cuero cabelludo, les va a ayudar con la picazón y todo este tema de la caspa que no es nada cool. Entonces, si no quieren dormir con el aceite de oliva, pero igual quieren utilizarlo para tener el pelo lindo, brillante, sin caspa, utilícenlo media hora antes de lavarse el pelo y va a dar un resultado muy parecido. Así que, pruébelo. El sexto uso es uno de mis favoritos y de hecho también lo hago con el aceite de almendras, pero si les soy sincera, soy fan del aceite de oliva más que el del aceite de almendras. Consiste en lo siguiente. No sé si les pasa que cuando van a aplicar un labial, los labios están horrorosos y hay cueros por todo lado y ustedes empiezan como a hacer así y todo se pone peor. Solo cojan un tarrito que ustedes puedan tener en la nevera siempre, lo llenan de azúcar morena, le aplican unas dos cucharaditas de aceite de oliva y ya tienen su exfoliante o su scrub casero para antes de pronto de maquillarse, si tienen un evento, si necesitan que el labial se les vea súper bien. Cogen un poquito del exfoliante, lo aplican en todos los labios y les van a quedar tan sanos, tan lindos, sin cueros. Mejor dicho, es el mejor exfoliante y es muy económico. Así que pueden hacerlo para los labios, pero también pueden hacerlo para sus piernas o para incluso su cara. Yo lo prefiero hacer en los labios y es mi favorito, así que inténtalo en la casa. El aceite de oliva también sirve como removedor de maquillaje. Entonces, si se les acabó su desmaquillante favorito, si no saben cómo hacer para quitarse la pestañina, van a la cocina, cogen un poquito de aceite de oliva y lo aplican en todo el rostro si no tienen la piel tan grasosa. Pueden utilizarlo para quitar la base, el labial, la pestañina, la parte de las cejas y después lavan su cara normal y quedan perfectas, la piel les queda súper, súper luminosa. Por ese lado, de remedor de maquillaje funciona muy, muy bien. Por otro lado, si de pronto también tienen la piel súper seca y quieren al otro día despertarse con la piel hidratada y luminosa, después de lavarse su cara, de desmaquillarse y de todo con las cosas que normalmente hacen, la idea es que cogen un poquito de aceite de oliva, lo apliquen en toda la cara, hagan masajitos así con los dedos, se den como un tiempo para su cara un rato, después cogen una toalla que esté un poquito tibia y la presionan sobre el rostro y ya, no se vuelven a lavar la cara. De esta forma, el aceite se va como a absorber durante toda la noche y al otro día la piel va a quedar de Cleopatra, hermosa, preciosa, de dioses. Pero esto es sólo para las personas que tienen la piel sensible o muy seca. El octavo uso tiene que ver con masajes. El aceite de oliva, como tiene propiedades antiinflamatorias, si de pronto les duele la espalda o hicieron ejercicio y les quedó doliendo algún lado o sencillamente se quieren relajar y que su cuerpo esté como... Lo único que hacen es un masaje de unos 15 o 20 minutos en el cuerpo con aceite de oliva y esto les va a ayudar a relajar los músculos, les va a hidratar la piel, les va a dejar la piel sedosa, o sea, todo en uno. Así que hacer masajes con aceite de oliva las va a relajar demasiado y aparte les va a ayudar a mejorar la circulación en el cuerpo o en donde hagan el masaje. Pruévenlo por favor. Y el último punto es uno de mis favoritos porque tiene que ver con el pelo y cómo podemos hacer que nuestro pelo esté más brillante. Entonces la idea es que si tienen productos como mousse para el pelo, esos que ayudan a mantener las ondas fijas durante el día o si tienen un spray hidratante que dé textura, pueden añadirle unas dos gotas de aceite de oliva a estos productos, revolverlo bastante y cuando lo apliquen el pelo les va a quedar más brillante y más hidratado. Esto lo leí en un artículo de belleza y me pareció una locura. Y aparte sí funciona. Entonces, una o dos goticas y listo. Y listo, esos fueron los nueve usos que quería compartirles a ustedes del aceite de oliva. De verdad que a veces no tiene que complicarse la vida comprando cremas y cosas carísimas, sabiendo que en su casa tienen un aceite con un montón de propiedades que les va a servir. Entonces aprovechenlo. Si de pronto tienen otro uso que no mencioné en este video, escríbanlo en los comentarios y así podemos complementar más. Y también escríbanme qué otro video de usos o usos de qué quieren ver, más bien, en esta serie de videos que me encanta hacer. Y ya, les voy a dejar abajo mis redes sociales. Por acá les voy a dejar mi Instagram para que vayan y vean los videos corticos que hago por ahí. Y ya, nos vemos en el próximo video. Las amo con todo miseria. ¡Chau!